Ey, y me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, entrecojo a una, mañana otra Ey, pero no hay pocos si me pregunto si tengo mucha novia, ey, mucha novia, entrecojo a una, mañana otra Pero me llevo la toba, confío ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!